Eduardo Yáñez protagonizó tremendo lío al golpear a un hombre que veía las grabaciones de la serie falsa identidad de Telemundo. En exclusiva te traemos los audios de sus compañeros de producción, quienes después del gran conflicto con el actor tenían miedo, pues gente del pueblo de Hidalgo lo querían hacer linchar. Quiero que venga y le pida disculpas al señor y nos pida disculpas a todo el pueblo. Dice, porque vamos por toda la banda y le partimos su madre a pedradas y a palazos al hijo de quien sabe que cree, con toda la razón. Yo se los dije hace tres meses, este güey tiene pedos psicóticos. No hicieron caminar. Tira, hay problemas de ira. Menos en una figura pública a ese nivel. Te bajas, te bajas también. Oiga, producción, el señor no está volviendo. Para eso está producción. Porque él, él caminó. Él se metió adentro de su casa, del señor. Esa es una casa ahí. A pegarle. Mira, yo fui a hablar con el señor y ya fuimos a hablar con él. Y dice que hemos ido, o sea, hemos respetado todas las decisiones que nos han tratado, que han estado con retos confundidos, pero que no está de acuerdo con lo que hizo Yanis. Dice, como ustedes no tengo ningún problema con nadie de la provincia, pero voy a proceder ante el señor. Por supuesto. Está en su derecho. Está en su derecho. Una disculpa por parte de toda la comisión. Es algo que nosotros no podíamos controlar. Entonces ya. Encuentra esta y otras notas más en nuestras revistas de esta semana.